Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Formula 1 con Maxon, estamos en el Gran Premio de China y vamos a conocer nuestro nuevo rival, vamos a ver si, aparte de Vettel, será Hamilton será Hamilton nuestro nuevo rival chicos y vamos a intentar a ver si podemos superar a Hamilton y superar a Vettel en todas las carreras vamos a jugar un Gran Premio de China muy interesante, muy interesante porque tenemos el mejor coche de la parrilla chicos nuestro Ferrari es el mejor coche, vamos a ver los objetivos de clasificación bueno, quedar segundos o mejor, superar a Hamilton, superar a Vettel, lo que os he dicho prácticamente ganar, hacer la pole o prácticamente hacer segundo, tercero, no podemos bajar los brazos tenemos el mejor coche chicos de la parrilla, este super Ferrari, fijaros que yo creo que al final del Gran Premio puedo hacer una mejora adicional, vamos allá con la clasificación chicos, os dejo con los comentaristas saludos cordiales queridos espectadores, está a punto de empezar la jornada de clasificación del Gran Premio de China cuando se trata de marcar buenos tiempos el factor clave siempre ha sido la velocidad punta basta con eliminar toda la carga aerodinámica posible, apretar los dientes en las curvas y pisar a fondo en las rectas la velocidad punta es uno de los aspectos más importantes para los pilotos aquí aunque puedas lograr el mismo tiempo de vuelta que alguien con más resistencia aerodinámica que tú lo más probable es que los adelantamientos te resulten más complicados si tienes demasiada bueno chicos, estoy por quitar ya estas introducciones porque más o menos son las mismas siempre vamos a elegir climáticos super blandos y salimos configuración estándar que es la que me ha ido mejor en los entrenamientos, vamos allá chicos, salimos a tope clasificación, una sola vuelta, me la juego una sola vuelta, vamos a ver que tal nos va vamos ahí, perfecto, esta curva es muy cerrada, es muy larga, hay que trazarla bien y además este circuito he notado en los entrenamientos que el desgaste de neumáticos es muy muy grande fijaros que hay muchas curvas rápidas y largas y si tú vas a tope y doblando al máximo los neumáticos sufren muchísimo, así que ojito con los neumáticos en esta carrera vamos a ver chicos, vamos bien, vamos bien, vamos delante por poquito ahora parece que hemos cogido una ligera ventaja, vamos a ver si esta curva también muy rápida a la izquierda, ahí no le hemos trazado todo lo bien que me hubiera gustado pero seguimos ahí primero chicos, fantástico, tenemos que intentar hacer una una muy buena salida con el objetivo de estar lo más arriba posible ya sabéis que es muy importante salir arriba si queremos ganar la carrera ahí viene Hamilton muy muy rápido por detrás, ojito, nuestro nuevo rival viene muy rápido y vamos a ver si podemos superarlo, esta curva también es muy larga y desgasta muchísimo los neumáticos y la hacemos a tope, vamos vamos chicos, ahí está Hamilton en la recta activamos DRS, fantástico, como corre Ferrari, como corre este Ferrari mejorado al máximo chicos, bueno, todavía no está mejorado al máximo, lo mejoraremos, es mi objetivo ya de la serie prácticamente mejorar al máximo el Ferrari, ganar este campeonato alternando diferentes niveles de dificultad y bueno, esto yo creo que sería el colofón perfecto para la serie, DRS activo chicos, final, final, vamos a ser primero sí, pole, está claro que a una sola vuelta somos los mejores, en esto, en los entrenamientos me ha ido muy bien y también en la clasificación, así que no cabe duda que somos los más rápidos a una sola vuelta, ojito porque la carrera no tiene nada que ver, hay que tener en cuenta desgastes de neumáticos, condiciones climatológicas, los rivales, algún choque, o sea, puede pasar mil y una cosas y ya lo sabéis, ya lo sabéis por experiencia en mi canal que no siempre siendo el mejor ganas la carrera, vamos a ir haciendo recuento de puntos que yo creo que después de la carrera vamos a poder mejorar algo más y es mi intención y ya vamos a ver directamente los objetivos de la carrera, que no serán bajos supongo porque como lo estamos haciendo bueno, quedar segundos o mejor, superar a Hamilton, superar a Vettel y en el mundial y terceros o mejor se ve que ya los requisitos son muy muy elevados, ya no se nos perdona no ganar y vamos a ver chicos si podemos hacer un gran premio de China increíble vamos a dejar, os voy a dejar ya directamente con los comentaristas del gran premio de China trabajo duro, ingenio, ambición, de todo esto hay en abundancia entre los 15 millones de habitantes de Shangai y también tenemos mucho de eso aquí, unos 20.000 caballos nos esperan en parrilla impacientes porque alguien los desate en el gran premio de China el circuito internacional de Shangai es un emocionante viaje de 16 curvas a alta velocidad el largo y ajustado giro a la derecha en las curvas 1 y 2 ponen a prueba la paciencia del piloto y la ubicación llana y expuesta a los elementos, supericia cuando hay viento cruzado hay dos zonas de DRS donde es fácil adelantar, en la curva 1 y más adelante en una larga recta en la curva 14 por supuesto no voy a comentar esto yo solo, tengo el honor de estar acompañado por el mismísimo David Casas antes hablábamos de lo apretada que está la batalla en la zona media de la carrera en comparación con los últimos dos o tres años ¿a qué crees que se debe? pues supongo que la razón principal es la estabilidad en las regulaciones mira lo que había hacia el final de la era V8 en 2012 tuvimos 7 ganadores en 7 carreras hablamos de la superioridad de Red Bull en esa época pero su ventaja no solía ser de más de 2 o 3 décimas de segundo esta ha sido la tónica desde hace varios años y eso sirve para resolver cualquier problema inicial con la fiabilidad además, no olvidemos que estos coches son más técnicos que nunca así que siempre va a llevar algo de tiempo ponerlo todo a punto la pole nos da cierta ventaja pero tenemos que mantener el tipo durante la carrera vigila el interior en la salida bueno, a ver si podemos conseguir mantener la primera posición después de la salida normalmente lo consigo pero bueno, es interesante ver si podemos hacer una buena salida depende mucho, es muy justo, un segundo más, un segundo menos y te adelantan todos, hay que tener mucho cuidado vamos a parar en la vuelta 3 a poner de neumáticos super blandos a neumáticos medios es la idea, ¿no? es la idea y aguantar hasta el final pero depende de la carrera, depende de cómo vaya el desgaste puede que el ingeniero nos ofrezca otras alternativas así que vamos a calentar neumáticos chicos y frenos a tope para tener el coche lo mejor posible para la salida bueno chicos, ya se está reorganizando la parrilla tenemos el coche al máximo rendimiento de neumáticos y frenos perfecto para ser una grandísima carrera espero dar la altura, espero estar a la altura fijaros como Hamilton y Rosberg están detrás mía son los Mercedes, mi compañero está cuarto así que lo vamos a tener complicado, está Hamilton justo detrás mía el duelo lo tengo con él a ver si podemos hacer una buena carrera la primera curva a la derecha es importante cogerla lo más al interior posible para evitar que nos adelanten y bueno, si nos adelantaran habría que intentar devolver el adelantamiento en la primera o segunda vuelta ya que la máquina siempre va ahí un poquito más lenta y si no nos adelanta pues tirar, tirar y intentar abrir hueco para cuando vayamos a parar a boxes ya sabéis, salir primeros de nuevo una, dos, tres, cuatro, cinco luces rojas esto va a comenzar, vamos salimos chicos, vaya salida no la hemos hecho nada buena nos ha adelantado Hamilton y creo que Rosberg también nos está adelantando con miraditos no tocarnos ahí, no es Betel es Betel, es nuestro compañero precisamente nuestros dos mayores enemigos, ¿no? Hamilton y Betel, nuestro compañero de equipo y nuestro rival del duelo bueno, hay que recuperar esto como sea hay que intentar ahora no socar, ¿eh? cuidado que aquí cualquier pequeño error vamos a ver si estamos emparejados con Rosberg, chicos fijaros, estamos paralelos vamos a ver si podemos apurar la frenada apuramos la frenada, chicos y vamos terceros vamos terceros y es importante afianzar nuestra posición ahora la clave es tirar, tirar a ver si podemos adelantar a Betel y Hamilton rápidamente porque si no lo hacemos ahora se va a complicar y mucho, ¿eh, chicos? ya sabéis que si no lo adelantamos en la primera o la segunda vuelta van a empezar a marcar ritmo y sobre todo los neumáticos hay un pequeño, yo creo que es un bajo o algo la máquina no desgasta los neumáticos claro, conduce de manera ideal, ¿no? nunca arriesga más de la cuenta siempre traza perfecto siempre despacito claro, y eso hace que nuestro desgaste sea mucho mayor es verdad que yo soy bestia sí, sí, yo lo sé yo soy un bestia de destrozar neumáticos soy como un poco voy siempre a tope, ¿no? pero la máquina es que todo lo contrario a mí va súper suave, perfecto le duran los neumáticos si a mí me duran cuatro vueltas a ellos les duran seis eso no es normal, tío tampoco es normal venga, vamos, chicos tenemos ahí, se están peleando entre ellos vamos a intentar aprovechar esta tesitura se están aprovechando están los dos peleándose Betel y Hamilton y tenemos que aprovechar esta situación para intentar adelantarlos como sea vamos a ver si podemos salir rápido de esta curva y adelantarlo en recta ahí está, chicos hacemos una buena curva Betel ya está superado Hamilton bueno, hemos salido mucho más rápido con muchísima más tracción fantástico, chicos y cuidado, no vamos a tocarnos ahora, ¿eh? bueno, vaya, vaya adelantamiento cómo corre este Ferrari, chicos cómo corre este Ferrari increíble y ya somos primeros somos primeros, chicos fantástico en el Gran Premio de China menuda carrera hemos hecho menuda carrera cómo ha empezado la carrera, ¿eh? nos han adelantado nada más salir y hemos podido recuperar la posición en pista todavía queda mucha carrera por delante quedan muchas vueltas puede pasar muchas cosas pero lo importante es seguir tirando a tope seguir tirando intentar a ver si podemos abrir hueco y lo más importante cuando salgamos a boxes es salir de nuevo primero, ¿no? vamos a ver los neumáticos cómo aguantan en los entrenamientos he visto un alto desgaste de neumáticos es fácil comerse los neumáticos en este circuito porque hay muchísimas curvas rápidas y si vamos a tope vamos a ver al ingeniero que me ofrece una alternativa tengo el 45 de los neumáticos vamos a ver la estrategia parar ya parar ya y ponerlo con neumáticos medios no sé porque parar ya no sé no sé vamos a esperar a la recta que pueda controlar el coche ahí está perfecto vamos a apurar un poco más porque si paro ya en la 2 no me van a durar los neumáticos medios hasta el final seguro que no así que vamos a apurar un poquito más en la 3 seguro, seguro que la máquina para en la 4 para en la 5 o incluso alguno para en la 6 y esto no puede ser chicos no puede ser no es normal no es normal que a marcando tiempos tan buenos como están marcando lo mismo que los míos no desgaste los neumáticos es verdad que trazan mejor ¿no? pero bueno hay que vivir con esto fijaros mejor vuelta de maxo y vamos a ver si podemos ya adelantar el vídeo hasta el punto donde vayamos a entrar a boxers ¿no? bueno chicos ya estamos terminando la vuelta 3 estamos en la vuelta 3 y ya nos esperan en boxers ojito que tenemos a Hamilton y a Beter muy pegados empiezan ya a atacar empiezan ya a fijaros que recta fijaros en la recta como nos mete el coche ahí vamos a apurar la frenada chicos vamos a apurar estamos los 4 ahí en un puño apuramos la frenada y seguimos primero chicos no sé cuánto voy a poder aguantar esto menos mal que ya nos toca salir a boxers porque yo creo que los neumáticos los tengo ya más o menos ahí fastidiados y es mejor otra vuelta más yo creo que ya hubiera sido fijaros como entran más entran además otros dos coches es importante que ahora el equipo haga una buena parada y no perdamos tiempo con respecto a estos dos detrás porque si no nos adelantarían en boxers venga vamos equipo vamos ahí una buena parada fantástico fantástico el equipo y sobre todo no ha habido tráfico en boxes así que hemos podido salir cuando hemos terminado eso es importante ahora salimos bastante atrás hay que viene la parte que más me gusta muchos decir no pares tan pronto es verdad hay que parar más tarde hay que apurar al máximo los neumáticos del primer sector el primer tramo de la carrera porque si no luego los de segundo tramo no te llegan al final pero es que disfruto tanto disfruto tanto adelantando a esta serie de coches ahí a tope es que lo que más me gusta parar pronto y adelantar vamos a por ellos chicos bueno fijaros como estamos ya cerca de aquí ya y hay que intentar adelantarlo no podemos parar si paramos nos van a adelantar los de arriba cuando salgan de boxes vamos a ver apuramos la frenada eso es por el interior perfectamente y ahora ya estamos en número 14 no en número 14 y hay que intentar adelantar ahí una serie de coches que hay muy cerca Zainz Magnussen y bueno ahí hay alguno más cerca vamos a intentarlo chicos vamos a ver a tope tenemos la posibilidad de RS incluso ahora a tope fantástico la recta el Ferrari que vuela este Ferrari vuela chicos vaya apurada de frenada y puedo adelantar a tres si 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 adelanto a tres coches increíble chicos increíble adelantamiento hemos adelantado a tres coches se merece ya nada por esto un like chicos un like el vídeo porque hemos adelantado en una apurada de frenada a tres coches a la vez vamos a por Gutiérrez vamos a por Gutiérrez cogemos el rebufo nos vamos por la derecha nos abrimos vamos a ver por el interior ojo que sale otro de boxe sale nuestro compañero de equipo justo en ese momento y hemos superado a Vettel muy importante chicos fijaros lo importante que ha sido si no hubiéramos ido a tope en estos adelantamientos nos hubiera adelantado Vettel hubiéramos tenido que adelantarlo en pista vamos a por Nasser vamos a por Nasser chicos apuramos la frenada por el interior vamos a apurar y adelantamos a Nasser chicos wow como corre este Ferrari estamos que nos salimos estamos que nos salimos tenemos al mejor coche de la parrilla y que me gustan estas remontadas me encanta salir de a boxe sin salir tenéis que remontar vamos ahí Ericsson bueno Ericsson ha tenido una frenada ahí demasiado fuerte y hemos adelantado Ericsson y Groyan sin ningún problema y bueno estamos cuartos estamos cuartos chicos fantástico y hay que seguir a tope hay todavía tres coches por delante que deberían de parar y a ver si puedo salir por delante de ellos cuando salgan de boxe chicos bueno ahí estamos chicos en la vuelta número 6 seguimos cuartos hay tres coches por delante vamos a ver si cuando paren los adelanto o no vamos con un 27% de desgaste de los neumáticos hay que ir apuntando ya el numerito 27 vueltas 6 vamos vamos a ir apuntándolo vamos eso es buena apurada de frenada perfecto vamos vamos chicos vamos vamos a pasar por meta a ver si ya somos líderes o no ve fijaros que hay tres coches que acaban de entrar a boxes hay que intentar adelantarlos ahora fantástico vamos vamos y si 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 somos primeros chicos somos primeros y ahora se trata de ir vuelta a vuelta controlando los neumáticos bueno chicos estamos en la vuelta número 7 y los neumáticos son 37 de desgaste vuelta número 8 chicos chicos en el mismo punto y los neumáticos vamos a ver cuando me ponga recto a ver si puedo consultar los neumáticos y ver como va 45% uy 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 esto no me cuadra chicos vuelta 9 mismo punto seguimos primeros pero los neumáticos un 52 vuelta 10 en el mismo punto seguimos primero chicos pero ya pasa algo ojo tenemos un 59 de desgaste no nos va a dar vamos a ver chicos tenemos vamos a ver si podemos vamos a ver 67% chicos bueno mismo punto vuelta 12 chicos estamos aguantando como podemos tenemos detrás a Vettel presionándonos 74 de desgaste y nos queda esta vuelta y otra más o sea no voy a tener neumáticos y ahí me va a adelantar Vettel que no sé como tira tanto como aguanta tanto esos neumáticos apuramos la frenada chicos si lo intentamos pero esto me va a hacer a desgastar aún más los neumáticos según mis cuentas que podéis hacerla vosotros también porque habéis visto he intentado como siempre decirlo en el mismo punto de la carrera decirlo el porcentaje vamos chicos fijaros que nos queda muy poquito ya de carrera vamos pero la gasolina también me ha advertido el ingeniero o sea ya no sé no tenemos gasolina el 81% de desgaste ojo me salgo me salgo no me agarran los neumáticos lo suficiente me he pasado de frenada y Vettel me adelanta pero yo creo que soy más rápido que Vettel pero un 82% de ventaja chicos puedo fastidiar toda la carrera si sigo corriendo apurando vamos a ver quién va detrás va detrás de la izquierda yo creo que voy a intentar voy a intentar mantener ya como sea esta vuelta que queda y la vuelta última o sea me queda vuelta y pico me queda vuelta y pico y tenemos los neumáticos vamos fatales así que voy a intentar mirar por los neumáticos creo que no voy a ir a por Vettel porque si no lo que voy a conseguir es reventar un neumático y quedar quintos estos así que voy a intentar aguantarlo fijaros como gasolina pobre 84% de desgaste madre mía chicos esto va a reventar en cualquier momento pongo gasolina pobre porque el ingeniero me ha comunicado que ya estoy en el límite entonces no puedo prefiero me ha dicho hace un rato que queda una vuelta una vuelta de gasolina y no queda una vuelta queda más de una vuelta entonces he puesto pobre para llegar para poder llegar así que estamos sin gasolinas y sin neumáticos segundos eso sí lástima no poder ir a por Vettel porque somos más rápidos en condiciones normales gasolina enriquecida y neumáticos a tope somos más rápidos que Vettel pero la circunstancia de carrera nos ha llevado a estar con el con el neumático al cuello y la gasolina también así que una lástima pero bueno hay que tirar hay que tirar y aguantar voy a hacer la vuelta más lenta que he hecho nunca este circuito porque tengo que ir muy despacito en curva muy despacito sin grandes giros muy despacito intentando no coger pianos que puede reventar la rueda en cualquier momento chicos tenemos que mantener con un segundo puesto no está mal oye no está mal no está mal merecemos más pero no está mal y lo que no quiero es reventar el neumático ahora y que me adelante Riquiardo Vettel me adelante bueno Vettel me ha adelantado ya Riquiardo los Mercedes no no aquí hay que aguantar segundos como sea y estoy despacito despacito fijaros 89% el el neumático delantero izquierdo esto va a entrar en 90% por lo menos está a punto de reventar chicos esto está a punto de reventar hay que aguantar como sea lo voy a dejar ahí fijo fijaros 90% ya esto va a reventar en cualquier momento y viene por detrás Riquiardo muy rápido si reviento ahora no llego no llego segundo vamos a ver chicos Vettel ya ha llegado el neumático me aguanta última recta chicos bandera cuadro vamos a ver si podemos sí segundo puesto madre mía que luchado ha estado a la carrera ha estado muy muy luchada increíble segundo puesto que lo doy por bueno viendo lo que como hemos llegado al final los neumáticos destrozados yo creo que nuestro coche es tan potente que tira muchísimo pero también fuerza más los neumáticos fuerza más los frenos y es la diferencia bueno nuestro compañero Vettel gana una lástima ya sabéis que nuestro principal rival es nuestro compañero Vettel está claro si tenemos el mejor coche de la parrilla ¿quién es nuestro principal rival? pues el otro piloto que tiene el mejor coche de la parrilla que es Vettel así que va a ser difícil porque Vettel siempre gestiona los neumáticos mucho mejor que yo la máquina siempre es ideal en ese aspecto porque conduce perfecto no tiene no de repente la máquina no va conduciendo y traza mal una curva o mete un tironazo la máquina suele ir a un ritmo inferior al mío pero más regular que el mío entonces claro este es el problema pero bueno chicos un segundo puesto que sabe muy bien la verdad que me ha gustado este gran premio de China ha habido de todo muchísimos adelantamientos y sobre todo uno que ha adelantado a tres coches a la vez ha sido una pasada chicos esa ha sido una pasada y espero lo hayáis visto y si no ponerlo que lobo y verlo ha sido una pasada de adelantamiento bueno hemos conseguido 18 puntos hemos perdido alguno con Vettel fijaros que al final Vettel me ha sacado 8 segundos y medio porque he tenido que recular 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 para evitar perder los neumáticos y bueno quién sabe si hubiera podido terminar la carrera una vez una vez que lo recordar reventé un neumático y el coche se me fue hasta el muro y se acabó ahí así que he preferido conseguir 18 puntazos y una segunda plaza en un podio yo creo que es más importante hay que pensar todavía queda mucha mucha temporada y hay que pensar y si conseguimos muchos puntos de diferencia pues bueno pues aumentaré la dificultad saldremos último algo haré para añadirle emoción a las carreras chicos no os preocupéis pero sin duda a este nivel están más que divertidas si lo ponemos más difícil lo que voy a hacer es sufrir 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 para quedar quinto tampoco creo yo que tiene mucha gracia aquí si sufro y lo hago bien y sale todo bien gano si no pues pasa como hoy quedó segundo o puedo quedar tercero depende ¿no? pero bueno chicos fantástica carrera este super Ferrari sigue mejorando y creo que ahora tenemos puntos para mejorarlo aún más lo voy a intentar para ver si en el gran premio de Rusia tenemos el coche un poquito más mejorado que sería ya pues fantástico ¿no? hay que intentar mejorar el coche mi objetivo es mejorar al máximo al Ferrari tener el mejor Ferrari de Fórmula 1 de este año del juego con todas las mejoras disponibles y si tenemos el coche a tope pues habrá que subir la dificultad pero bueno todo su tiempo tranquilamente disfrutando del juego disfrutando de las carreras y hacemos el recuento tenemos 980 bueno muy bien chicos 980 puntos yo creo que nos va a dar para una mejora interesante no de las grandes pero si una interesante yo creo que lo voy a mejorar vamos a ver el portátil y hay que irse antes de pasar al gran premio de Rusia vamos a mejorar el coche ahí está 980 yo creo que podemos poner la resistencia aerodinámica ¿no? creo que es lo mejor también podríamos poner la eficiencia de combustible pero me va bastante bien yo creo que mejor esta que es más potente ahí está vale perfecto 825 y ahora si vamos al siguiente gran premio chicos a ver como está este super Ferrari aún más mejorado ahí nos viene a hablar el ingeniero sobre la mejora seguramente tengo algo para ti he instalado las nuevas piezas en el coche las cifras de simulación son buenas así que estoy deseando conocer tus impresiones estos son los detalles bueno chicos ahí tenemos la mejora sin duda nos va quedando poquitas mejoras que hacerle al coche y tenemos un super Ferrari el mejor coche de la parrilla nuestro principal rival es Vettel está claro aunque los Mercedes siempre hay que tenerlos en cuenta dejar vuestro like si os gustó el vídeo chicos y la serie comentar lo que queráis que ya sabéis que siempre os respondo y nos vemos en el siguiente vídeo de Formula 1 con Maxo no lo perdáis que esto está muy muy emocionante y el Ferrari vuela no es que es un avión nos vemos chicos chao